El Espíritu Santo Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y saca 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 todo lo malo de mí Señor, glorificate Padre nuestras vidas, amado Dios, oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor, tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de Gloria, mi alma te alaba Señor, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos díselo Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos adóralo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti, y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, una vez más díselo, Espíritu Santo, que se escuche iglesia, díselo, quiero confesarte, oh si Señor, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi vida no es vida sin ti, no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, como tú. San a nuestros corazones Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor, esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, dale la gloria, dale la honra al Rey, oh Santo, arriba y ama, santa la basama, hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre, dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche, adora a la iglesia, adora al que vive esta noche, y te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre. Suena a mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, Sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, Mi corazón te está adorando, sánalo Señor, sánalo Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, Sánalo Señor, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor. Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria iglesia, dale gracias a Él, Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, En tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, Si a mi alma te alaba Señor, el motivo, de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eso, eso, vamos díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Ahí desciende tu corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Ahí desciende tu corazón, dale palmas al Eterno, aleluya, oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba Rey, Tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas, no te cansas de alabarle, Y hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo, aleluya, Hay poder de Dios, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo, de Dios, aleluya, Quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Ahí desciende tu corazón, dale la gloria al que vive, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche, Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya, oh Dios te va a levantar, hermano, de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria. Dios te va a levantar, Él me levantarás. Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo Díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Vamos todos juntos Díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Ah, me fortalecerá, me fortalecerá, ah, en sus manos me sostendrá. Ah, me levantará, ah, me levantará, vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya. Ah, me levantará, te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Ay, Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey del Rey. Ah, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor. Esa alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes, el Señor de los señores. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor. Tú eres nuestro Rey, tu eres nuestro Rey, tu eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya. Te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo. Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya. El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Él es mi rey, mi rey, mi rey Oh, gracias Señor Bendito es tu nombre Señor Cristo mi rey, mi rey, mi rey Cristo mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey, mi rey, mi rey Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Adóralo Oh, sí mi Dios Yo soy santo Y tan con mi Señor Vamos dice la Iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria al Señor Aleluya, aleluya Y esta es tu gloria, gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria, aleluya Díselo, gloria al Señor Tú eres santo, tú eres santo Sólo tú eres, sólo tú eres santo Santo mi Señor, sólo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos Mi Dios, en Cristo te adoramos En Cristo mi Señor Tú eres santo, tú eres santo Sólo tú eres, díselo Y sólo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alabaré Y sólo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Tú eres santo Oh, sí Señor Y sólo tú eres santo Sí, mi Dios, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando, hermano En medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que sea suministrando a través de estos cantos Amado Dios, aleluya Te adoramos Señor Dios no rechaza oración Oraciones, salimentos Oraciones, salimentos Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios dirá hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Díselo Estás sufriendo alaba En la prueba En la prueba Alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios 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 La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Todo Y cuando Él queda En silencio Es porque Está trabajando Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá hacer Él Y cuando Él Es quien De sus manos Es hora De vencer Vamos Dice la iglesia Oh Alaba a Dios Simplemente Alaba a Dios Que está llorando Alaba a Dios En la prueba Alaba a Dios Que está sufriendo Alaba a Dios Y Dios Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche De noche Y del día Levanta tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando Declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Este es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Adóralo No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Tener una de más, díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, si mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí En tus manos yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Díselo Y saca todo lo malo de mí Díselo Espíritu Santo de Dios, cambia nuestro ser, Señor, gloríficate, Padre, nuestras vidas, amado Dios, oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor, tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de gloria, mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, vamos, díselo. Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, vamos, adóralo. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo. Mi vida no es vida sin ti, y no hay quien me ame como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame como tú, como tú. Espíritu Santo, una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo. Pero, oh, sí, Señor, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, adóralo. Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti, vamos todos juntos, díselo. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, como tú. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor, esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al rey, oh, santo, arriba, llama, santa, alabazama, hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre, dale gloria al Hijo, al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche, te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre. Sala mi corazón, mi corazón, mi corazón, te está adorando, mi corazón, te está clamando, sánalo Señor. Sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón, te está adorando, mi corazón, te está clamando, sánalo Señor. Sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor. Sánalo Señor, sánalo Señor. Sánalo Señor, tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida. Dale la gloria al Hijo, dale gloria al Hijo, dale gloria al Hijo, dale gloria al Hijo, dale gloria al Padre, dale gloria al que vive y reina. Hay poder, hay respuesta para el Hijo, dale gloria al 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 Hijo, dale Y el motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú Y el motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión Una vez más díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión Oh, dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma No te cansas de alabarle y hay poder de Dios, Iglesia Dale toda la gloria y la otra en que vive, oh Santo Aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí descienda ilusión Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sí, adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Te adoramos, Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Ah, 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 ah En sus manos me sostendrá Ah, ah, ah Él me levantará Ah, 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 ah Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declara victoria en el nombre de Jesús esta noche, porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey del Rey, oh, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, adorado, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores, oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor, te adoramos Señor Jesús, con todos nuestros corazones Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo, oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, vamos díselo, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, una vez más, bendito sea tu movimiento, no le airAS, una vez más, díselos, una vez más, díselos, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre celestial, gracias Señor. Oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito, oh alaba la iglesia, los agradecidos, dele la gloria al que vive, oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, aleluya, aleluya, vamos a díselo. Oh si mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, díselo. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, adoramos. Oh si mi Dios, oh si mi Dios, santo mi Señor, vamos a díselo iglesia, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Díselo, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor, solo tú eres santo. Y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. En Cristo mi Dios, en Cristo mi Señor, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Y santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está la gloria de Dios, aleluya. Y solo tú eres santo. Y solo tú eres santo. Oh, sí Señor, oh, sí Señor, y solo tú eres santo. Oh, sí Señor, solo tú eres santo. Santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta lo que dar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, catalón. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Señor, dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria cuando declaras victoria. Aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Él es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Vamos, adóralo. Vamos, adóralo. No daré mi vida a nadie más que a Él, sin mi Dios. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más que a Él, adóralo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él, sin mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios. Siga adorando a tu Dios. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Sólo Él me puede sostener una vez más, díselo. No daré mi alabanza a tu Dios. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Señor de Dios, oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores, porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Vamos, díselo. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Vamos, adoralo. Por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí, díselo Amado Dios, oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos, adóralo Vamos, díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche Que se escuche iglesia, díselo Quiero confesarte Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú Como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo Oh Santo Riva llama Santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Suena mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Señor Sánalo Señor Señor Sánalo Señor Señor Sánalo Señor Señor Hay respuesta Hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche Amado hermano Sánalo Señor 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 Porque Dios esta aquí Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya El motivo El motivo De mi adoración Eres tú 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 Quiero derramar mi alma 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 Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te amo, ahí desciende tu sión, una vez más díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión, dale palmas al eterno, aleluya, oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas. No te cansas de alabarle y hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo, aleluya. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Oh, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya. Declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya. Cuando salaban su gloria. Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán. Él me levantarán. Él me levantarán, 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 Él me levantarán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Porque hay un video Cristo Aleluya ¡Gloria ¡Gloria Solo tú Tú eres santo ¡Gloria ¡Gloria Aleluya 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 ¡Gloria Aleluya Aleluya Díselo ¡Gloria Señor Señor ¡Gloria Señor Señor ¡Gloria 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 Eres ¡Gloria 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 ! ¡Gloria 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 bродa naturil madrin ¡Gloria anos Para Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Como dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba Y no importa alaba Tu alabanza, Él escucha Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios 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 Te saltamos Te saltamos, Espíritu Santo de Dios Oh, dale la gloria, iglesia, al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos, Señor Te adoramos, Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba, Jesús Moza adora a la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti, mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh, mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti, mi Dios Por ti, mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh, mi Dios Vamos, díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos, adóralo Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Significante, Padre, en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos, Señor Tu iglesia te alaba esta noche, Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche, Rey de gloria Mi alma te alaba, Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, díselo Vamos, díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, adóralo Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi alma Mi alma Es grande Mi alma Mita Há Que me ames Como tú Como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia Díselo Quiero Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero Confesarte Hoy quiero Decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida No es vida Sin ti Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida No es vida Sin ti No hay que me ames Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Y no hay que me ames Como tú Como tú Sal a nuestros Sal a nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la gloria Dale la honra Al rey Oh santo Riva Llamas Santa La basada Hay poder en su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Llegua Deben y costando De Dios Es un anoche Adora la iglesia Adora el que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Sobre mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando, y sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón Te está adorando, mi corazón, te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú el sol Eres tú, eres tú el sol Eres tú el motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí me sientes ilusión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí me sientes ilusión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí me sientes ilusión Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí me sientes ilusión Oh, dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica Dale palma, dale palma No te cansan de alabarle Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria Y la honra al que vive Oh, santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí me sientes ilusión Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso Tu eres amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo de Dios Esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará 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 En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Vamos adóralo Vamos adóralo Vamos adóralo Díselo Me fortalecerá 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 En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Yo te adoramos Señor Y te saldamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tu ha sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús Dios adorado, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, gracias Espíritu Santo Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Aleluya El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más El Señor es mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida De nuestra alma En nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor Bendito tu nombre Señor Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Te adoramos, díselo, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, aleluya, aleluya, vamos díselo, gloria, oh mi Dios, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú eres santo, díselo, solo Tú eres santo. Dios, mi Dios, santo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Dios, solo Tú, solo Tú eres santo. Dios, adorador, adorador, oh mi Dios, oh mi Dios, santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia y aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Díselo, gloria al Señor. Tú tú eres santo, Tú eres santo. Tú eres santo, sólo Tú eres, sólo Tú eres santo. Santo mi Señor, solo tú eres santo, y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo, oh sí Señor, y solo tú eres santo, mi Dios, solo tú eres santo, santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, y alábelo, 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 dale palmas, oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar el Señor, que sea suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración, oración es salimento, nunca había un justo sin respuesta, o quedar en su sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, está sufriendo alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escucharás, Dios va alaba, Dios va alaba, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, cantalos, alaba a Dios, alaba a Dios, la gente necesita entender lo que Dios está hablando, y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, no basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, vamos dice la iglesia, oh alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, Dios está sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza el escuchará, y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando Declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más Que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más Que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más Que a Él Si mi Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Dios tuya la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y Cacalo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y ser formado, vamos adóralo, por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado, por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo. Y todo lo que no te agrada, y saca todo. Oh, dale palmas a la gloria de Dios. Oh, te adoramos Señor, Espíritu Santo de Dios, cambia nuestro ser Señor, gloríficate Padre nuestras vidas, amado Dios. Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor, tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de Gloria, mi alma te alaba Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú, como tú. Una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo, pero, oh, sí Señor, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor, esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al rey, oh, santo, arriba y ama, santa la basama, hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre, dale gloria al Hijo, al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche, te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre. Sala mi corazón, mi corazón, mi corazón, te está adorando, mi corazón, te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor. Sánalo Señor. Vamos, díselo. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor. 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 ¡Aleluya! Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Adoramos Señor Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos díselo Vamos díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Él me fortalecerá Él me levantará Así dice el Señor Así dice el Señor Vamos díselo Me fortalecerá Él me levantará Él me levantará Él me levantará me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, me levantará, me levantará, vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya, me levantará, te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá, ah, así dice el Señor, gracias Señor, yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declara victoria en el nombre de Jesús esta noche, porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey del Rey, oh, te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre de Jesús, maravilloso, de Jesús, de Jesús, adoramos, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de los Reyes, Señor de los señores, oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, ¡Alabrida! Te adoramos Señor, Jesús, con todos nuestros corazones Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, Aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo, Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, Aleluya, El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo Cristo mi Señor En Cristo mi Señor Aleluya 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 Tú eres santo, sí mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo, adóralo. Tú eres santo, sí mi Dios, santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, 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 te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria, ahí está la gloria de Dios, alámalo. Y sólo tú eres santo, y santo mi Señor. Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh sí Señor, y sólo tú eres santo. Dios, mi Dios, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh alaba, simplemente alaba, díselo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. contacted, alaban a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cantalo, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios está hablando, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer, y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Vamos dice la iglesia, oh alaba, simplemente alaba, está llorando alaba En la prueba alaba, Dios está sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios 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 Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Sí Señor No daré mi vida a nadie más que a Él Adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, sí, mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor No daré mi alabanza a nadie más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!